¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Aquí, con el clima ya súper rico, ¿no? Sí, qué cambio tan drástico. Ayer en la mañana amaneció, no tan fresco como la tarde, ¿no? Pero en la tarde parecía que venía una tormenta, un viento en totote, la lluvia, luego el frío, y veo ahorita... Correr a la panadería y el cafecito. Así es. Oye, pero fíjate que lo que acontece en política, ¿te has dado cuenta que en los últimos años, en los últimos... ¿Cómo ha avanzado el Partido Verde coloquista mexicano? El que está ahora en frente, Jorge Emilio González. Pues sí, ha preparado todo un terreno y una telaraña para ir subiendo políticamente, ¿no? Sí, y todo parece indicar que se está apropiando de Quintana Roo. ¿Cómo? Pues ya por lo menos tiene Benito Juárez en sus manos y está trabajando para que sea todo el Estado. Sí, porque imagínate, si Mara Lezama ganara la gubernatura, recordemos que Cancún está en Poder del Verde, quedaría Ana Patricia Peral, si no me acuerdo, quedaría... Y es uno de los polos turísticos más importantes de América Latina, donde se genera una buena parte de los recursos en México, ¿no? Así es. Imagínate ya teniendo la gubernatura y teniendo uno de los polos turísticos. Uno de los municipios... Todo el control lo quiere... Lo va a tener. Lo va a tener ya prácticamente, pero es que los tejesmaneses que hace este personaje, que la experiencia la tiene, la tiene experiencia bastante política, es un tipo que empezó a muy temprana edad y él en abril va a cumplir 50 años. Y a los 22 años, por primera vez, fue diputado en la Asamblea del Distrito Federal. No, esta contienda ha estado muy tejida por él, ¿no? Porque primero sacan a Palazuelos del PAN, del PRD, que no esperaban que fuera a salir con Movimiento Ciudadano luego, pero pues hicieron todo un... Deje de maneje. Deje de maneje para que saliera de la alianza, para que no lo escogieran, pues, para que tuviera Laura Fernández, que también era... Era verde ecologista. Era verde y renuncia para luego aparecer en el PAN-PRD, ¿no? Claro, exactamente. Consideraron en su momento que Roberto Palazuelos sería una piedrita en el zapato si fuera por la alianza PAN-PRD. Y negoció allá en el escurito, y dicen también, y los que saben y trasciende, que uno de los factores por los que no fue en alianza el PRI fue por la petición de Jorge Emilio González. Sí, porque se puso de acuerdo con Alito y... ¿Para qué salirse de la alianza? Exactamente. Porque dicen que le cobró el favor que le hizo en el estado de Campeche. Porque en Campeche no hubo alianza con el verde ecologista. Solamente se fue Morena. Allí en Campeche no hubo alianza Morena a partir del verde ecologista pensando que podía ganar el sobrino de Alito. Cristian Castro. Cristian Castro. Exactamente. Pero perdió. Perdió. Fíjate el ascenso. Y así todo le cobró el favorcito. Y ahora le cobró el favorcito diciendo, ¿sabes qué? No vayas en alianza con PAN-PRD para disminuir fuerzas. Y aparte, al ver que podría haber sido Palazuelos, mueve las telarañas abajo y le dice, no, ¿sabes qué? Va Laura Fernández, que está identificada primero con el PRI y después con el verde ecologista. Con el verde, claro. Sí, todo ha sido un gran tejido, ¿no? Porque ha ido moviendo los hilos a su conveniencia, poniendo y quitando a quien le sirva o le estorbe para él seguir escalando. Sí, y te platico un poco de la historia del Partido Verde Ecologista mexicano. Fíjate que el Partido Verde Ecologista tiene su historia en el 86, cuando se forma primera vez como partido político, pero no logra sobrevivir en las primeras alianzas, no logra el 3% y queda afuera. Se vuelve a fundar, hicieron algunos cambios y en el 91 empieza otra vez de nuevo a formarse. En ese entonces, con el apoyo del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que manda a, dicen los que saben, a Manuel Camacho Solís y a Ebrar para que ayudaran a González, al papá de Jorge Emilio, a la familia González, para que apuntalaran al Partido Verde Ecologista. Que inmediatamente toma fuerza y se convierte en la cuarta fuerza política de México. Así es, así es. Y fíjate cómo va tejiendo en política, porque en el 2000 se hace la alianza con el Partido Pan, cuando compite en las elecciones presenciales teniendo a Vicente Fox como camanderado, y logran ganar con alianza con el Partido Verde Ecologista. Exacto, desde ese punto viene él hilando, 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 para finalmente seguir creciendo. Y ahora su meta, Quintana Roo. Pues claro, porque aquí va a tener ingresos millonarios. Sí, porque él siempre ha tejido la, él lleva de la mano, lleva la política y de la otra mano lleva los negocios. Recordemos un escandalazo en el 2002, cuando se filtró un video donde estaba pidiendo 2 millones de dólares para que liberara unos terrenos que estaban protegidos en aquel entonces por flora y fauna para que le dieran a unos empresarios y pudieran construir. En el 2002 se estaba gobernando el Partido Verde Ecologista aquí en Quintana, aquí en Cancún, perdón, con el entonces alcalde García Salvidéa El Chacho. Pero hay otros escándalos del Niño Verde. Se le descubrieron ese 2 millones de dólares pidiendo y luego una búlgara que se murió, que dicen los que saben que fue arrojada en su departamento, murió y un escandalazo. Es una larga trayectoria oscura y nada transparente y así va a seguir, así va a seguir. Porque lo que está buscando es poder y dinero y eso solamente haciendo cosas en lo oscurito lo consigues. Como bien dices, en política se hacen tantas cosas que una de ellas es apropiarse de Quintana Roo y parece que lo está logrando. Pues en las manos de los ciudadanos está el día 5 de junio que no suceda, ¿no? Que suceda o no suceda, claro. Es que el Partido Verde, si tú ves, está de escándalo en escándalo, o sea... Y llevándose a Morena entre las patas. Es esa alianza que dices, ¿para qué y por qué? ¿Y para qué y por qué? Porque recordemos que el último escándalo fueron los tuits que estuvieron haciendo los famosos durante la veda electoral que pagaron de un millón de pesos y no sé cuánto rodeo. Sí, de todos los influencers que contrataron para distribuir y... Y luego causó mucha molestia en aquel entonces con los animales que viven en los circos y desaparecieron los animales en los circos y los animales acabaron muriendo allí desolados y en abandono. Pues sí. Pues a ver qué pasa, Sergio. A ver qué pasa con el Partido Verde. Lo que sí es un hecho que se está apropiando en Quintana Roo. Veamos dónde lo veamos. Pues a ver, ojalá y despertemos, ¿no? Y no sigamos metiéndonos en esta telaraña. Y al final le cuentas, digo, el ciudadano tiene el poder que va a ser el 5 de junio y va a elegir lo que ellos decían. Así es. Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Para Cancún Channel. Y Contrapunto Noticias. Aquí síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de todo lo que va aconteciendo minuto a minuto en esta contienda 2022. Por cierto, hoy en la noche toma protesta ya Leslie Hendrix Rubio, perdón, ya como candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo. Es un evento que va a ser alrededor de las 5 o 6 de la tarde en la ciudad de Chetumal, en la explanada del PRI. Pues ahora sí, ya con todo. Ya, ya una vez que tenga ya la candidatura va a empezar a trabajar con todo, ¿no? Así es. Nuestros amigos de Cancún Channel vamos a estar pendientes y le vamos a llevar la información. Estamos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Diablo, pago.